Música Hola gente sean bienvenidos y el dia de hoy si estas viendo este video es porque Quieres saber como solucionar el problema del cierre de juego apenas abres un mod menú Entonces te voy a enseñar cual es la solución paso a paso así que presta mucha atención Lo primero que tenemos que tener instalado obviamente el mod menú Y un explorador de archivo yo te recomiendo el set de archiver que te dejo en la descripción de este video Y tu primero lo que vas a hacer es abrir el mod Entonces a mi en mi caso no se me cierra pero supongamos que si Entonces supongamos que a mi se me cierra aquí no me entra Entonces cierras el free, cierra la pestaña, cierra todo Y lo que tienes que hacer es ir a set archiver Y vas a ir a la carpeta que dice andro y luego a obv Y esta carpeta que tiene el icono de free que se llama com.dts etc etc Vamos a mantener presionada esa carpeta y le damos acá en el lápiz que dice renombrar Y vamos a colocarle ahí cualquier número Entonces una vez le colocamos el número le damos ok Salimos y entramos al mod menú Entonces aquí mucha atención a lo que van a hacer Esto funciona con cualquier mod No importa el mod que estés usando Apenas salga el icono de garena Tú tienes que cerrar rápidamente Lo tienes que hacer rápido Bueno ahí me demore y fíjense que me empezó a descargar los datos Me salió starting Bueno lo hice mal Entonces vamos a hacerlo de nuevo Tienen que hacerlo muy bien gente Vamos a hacerlo de nuevo Bueno gente y aquí estoy renombrando la carpeta otra vez Vamos a presionar y apenas nos salga el logo de garena Tenemos que salirnos Tienen que tener que salir así Y apenas nos salga el logo nos salimos Volvemos a Zarchiver Y le quitamos el número rápidamente a la carpeta Hacemos lo mismo presionamos renombrar Y le quitamos el número Una vez le hayamos quitado el número Volvemos aquí a la multitarea y le entramos al free Y ya nos tendría que cargar el mod menú Así sería la solución gente Este truco ya viene desde hace rato Solamente que muchos no lo conocían Para esta actualización Así que espero que le funcione Gente un saludo Y nos vemos en un próximo video